¡Ey muy buenas chicos! ¿Estás ahí? ¡Ya estamos de vuelta a otro canal! Y estamos en el segundo episodio de esta sesión de Eclipse Dios mío, que combatazo el anterior Que jodido combatazo el anterior Vamos a, vamos a, vamos a por el siguiente Vamos a por el, vamos a este combate Que también pinta como un muy buen team Y seguramente me enviese Swamper para meterme en las rocas Y sabemos que Swamper es uno de los problemas que nos causa en este equipo Así que, 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 que Que lo mejor para Swamper es Swamper Vale, Roserite, mierda Roserite, mierda Vamos a meter a Sandy Si nos duerme, nos da igual Tenemos Kuro Natural Si nos tira Gigadrain nos la suda Si tira Switch Bomb nos la suda Y tira Slip Powder nos la suda En este momento cae un Seismic Toss Joder, Dubley es Counter 100% de Blizzy Y va a salir ahora Así que, para parar a ese Vamos a sacar a Atos Sluge Bomb Genial Has tirado Sluge Bomb Es que, es que de otro De otro me mata Es que de otro me va a matar ¿Qué coño? ¿Por qué no me saca? No, no entiendo, no No entiendo, no Saca el Five Es que no entiendo No entiendo por qué no me sacó a Dubley Cuando tenía Blizzy Si es que era Counter 100% quemado Quemado, bien Era uno de los factores que necesitaba Para cargarme a Swampert Así que, me va a colar las trampas rocas Y lo que vamos a hacer Es sacar a uno Que si me lo quema Me da igual Y ya que tenemos Ya que está quemado Sigue teniendo Bueno, ahora tiene más ataque especial Vamos a sacar a Travolta Waterfall O sea, es que es el Mega Vale, si es el Mega Ya me da más miedo Porque nos va a hacer más daño de Therma Vamos a sacar a Princesa Vamos a sacar a Princesa Ya me da Ya me da más canguelo Más miedito Me tiemblan las tetas y las nalgas Vale, o sea Vamos a sacar a Crobat Super Casi, pero no Somper, yo te regalo este momento de vida Casi, pero no Ahora me sacas al Dubley de mierda Casi, sí Pero no Ahora yo me tiro un buen YouTube Tú te tiras su orden Tú te tiras un buen su orden Yo te saco a su ampe A su ampe O tú me sacas al poligondo Y te tiro YouTube Y ahora tú tienes aquí el poligondo Y te saco a Portos A Portos Porque vamos a Portos Con Portos Vamos a Portos Ya, ya Vale Por favor, por favor Este momento De los mejores de mi La mejor canción de mi canal Vamos con A Portos Con Portos O sea Ya está GG Easy Vamos a tirar la Town Nido Queen Nido Queen Vale Nido Queen tanteado Nido Queen tanteado Eh, princeso Ahí está Bravebeard Bravebeard Que os coméis Hijos de puta Vale Le quito un daño Mierda Este bicho tiene Rayo hielo He visto pasar Mi vida Ante mis ojos Wish Vamos a hacer Un wish Aquí Este y todo De los guajos Swamp Vale Swamp Sabemos que tiene Super Power Y está quemado No le quiero Estolear la quemadura No quiero ser tan guarro Aunque si es verdad Dios ¿Cuánto me quito Antes de Super Power? Super Super 6,7 6,7 ¿Sabéis lo que es la tentación? ¿Sabéis lo que es la tentación? ¿Hijos de puta ¿Sabéis lo que es la puta tentación? Ni yo me lo creo Ni yo me creo en lo que acabo de hacer Ni yo mismo Focus Sísmico Movimiento sísmico Es que no entiendo por qué coño no me saca el duble ¿Por qué coño no me sacas el duble? Si es que no le puedo tocar Por favor que alguien me lo explique Es que yo me doy asco Porque ahí está Sácamelo antes Sácamelo antes Joder Va a sacar anteojitos Ahí está su orden Era de esperar Era de esperar Robar Dime que te tiras otro No, vale No se ha tirado otro orden Robar Perfecto Por ahí con fuera Torrente Torrente Copio torrente Aquí está Rayo Tírame tóxico Tírame lo que quieras Me meto en las trampas rocas Tríataque Vamos a dejárselo Que le estoy haciendo la guarrada del año ¿Vale? Vamos a dejárselo Le estoy haciendo la guarrada del año ¿Vale chicos? Mientras no me quemé ¿Por qué hablo tan pronto tío? ¿Por qué hablo tan pronto? ¿Por qué? ¿Por qué cojones hablo tan pronto? Que alguien me lo explique ¿Por qué coño hablo tan pronto? No entiendo nada Pero nada Menos mal Que no me quede paralizado Porque si no Te juro que me he pegado Vamos a tirar wifi Dios mío Que asco me da Porigondos Esto es una guerra de De mierda Es una guerra de mierda ¿A quién le paso el wish? A portos Vamos con portos Le paso el wish Por favor Por favor Bien Gracias Gracias ¿Vale? Vamos con close combat Sí Vamos con close combat A tope Needle Queen He cambiado de movimiento Quiero ver si ha cambiado de movimiento Ice beam Needle Queen use ice beam Saco a Sandy Ice beam Cambia ¿Vale? ¿Qué más? Vale No No es Scarf No es Scarf Vamos a ver cuánta vida le quité No es Scarf 25% Tiene 120 Por 1,5 Sería 180 Entre 2 90 Y eso tendría 120 No voy a ser tan gilipollas Si me la voy a jugar Así que sacamos esto Y ahora Tiramos Wish La clave es pasarle el wish A todo el equipo Para recuperar vida Es la función de Blizzy Blizzy no hace otra jodida cosa En el equipo Salvo eso Así que ahora me voy a tirar otro wish Para recuperar la vida Que me está quitando Con todo el rato Con toda esta mierda Double Perfecto Me tiro otro Ah no puedo tirarme un wish Si no he recibido el siguiente Mierda Me entero ahora Os juro que es de las pocas veces Que estoy jugando a Blizzy Así que Perdonadme Por favor Perdonadme insensatos Perdonadme insensatos Perdonadme insensatos Se llega a tener otra su orden Enseñata Y es que me revienta El lord Así lo digo Roar Su orden Que grande de la vida Vamos con Skal Quémame si quieres Oh dios Ojalá me vaya a quemar Ojalá me vaya a quemar No vale Me saca el roser Y esto es más normal Skal Quema 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 No juegues con el infancio De un niño Blizzy De hecho podría sacar A Princeso Que lo duerma Y así no me puede dormir A nada más del equipo Ay pero es que No sé Es mucha tentación Es mucha tentación Es que me da igual Porque igualmente Podría haber cambiado Así que me voy a tirar Un wish en este turno De hecho Me quedan 10 wish Estoy tranquila Vamos a pasar Del wish a Atos Si vamos a pasar Solo Ahí está Dormidito No me importa Porque al menos Ahora estoy a full vida Y ahora que me vas a tirar Un sludge bomb Puedo sacar a Crobat Y saber que no me vas a dormir Y eso es lo que yo quiero Sludge bomb Ahí está Bravebeard No me voy a molestar En tirar youtube Bravebeard A reventar Bravebeard A reventar Así que nada Vale Creo que el Rotom va a ser Scarf o algo Porque me extraña mucho Que no me tirara Willow Whistle Swamper Aunque A ver si es verdad Que le he enseñado Que tengo Skull Pero que no Joder Me extraña bastante Sword Dance Ahí está De hecho Vamos a tirarle Skull Vamos a intentar quemarle No voy a tirar Roar A lo mejor cambie todo No Se queda en pista Ahí está Skull No quema Sacred Sword Vale Me quita bastante Pero no me llega a matar A ver Vamos a mirar Swamper De Undergears Rain sweeper Undergears Steel rocker No, no es Megaper Swamper Swamper Undergears Defensive Versus Un Double Blade Undergears Double Blade Darts De 35 A 42 Ahí está perfecto Pero tú mueres Easy 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 Ahora me sacará el Rosary Lo más probable Y repito Está dormido Atos Así que puedo sacar Al princeso Al princeso del equipo Al lead shield Me da igual Porque en este turno Me voy a tirar Un brave beer Ahora tiene protección Sería muy lol No, no creo que eso lo tenga Ahí está Vale Nido Queen muerto Perfecto Nido Queen a la calle ¿Cuánto llevamos? 10 minutitos Vale Sigo diciendo Es el primer combate De la sesión El último combate Del anterior vídeo Es que fue Uff Me costó digerirlo A mí hasta el de edición Tío Es que Fue flipante Joder Fue jodidamente flipante Vamos a sacar a Sandy Volteo cambio Vale Me la podía sacar Y podía hack Me la podía jugar Y podía sacar a Swamper Pero si me tiraba Overhit Pues Como que moriría Y tal Y no No estamos para eso Así que vamos a tirar Hellwell No sabe No sabe ni aquí Hay una cláusula de dormir Así que sí Es bastante noob Vamos a sacar a Atos Atos ya Ya no me importa sacarlo O sea Si muere Muere Y si no Pues me la come Pero Ah Forfitea Forfitea Bien Forfitea es porque no sabes Que hay una cláusula Llamada cláusula del sueño Me parece correcto Me parece bien Y bueno Voy a enseñarlo aquí Un momentito ahora Tenemos 1361 puntos Voy a volverlo a su sitio Que se estoy mareando aquí La mantellita Todo A ver si conseguimos llegar Al final de la sesión A 1400 puntos Yo me quedaría Bastante satisfecho Ya llegamos a A top 500 En uno contra uno Con ese pincel Con mega impacto Dios que recuerdo Y bueno Vamos a ver si Si conseguimos llegar Con mega paros Con nuestra ultra vuelta A 1400 Joder me Me quedáis muy felices Así que bueno Espero que os haya gustado Este combate Este segundo episodio De esta sesión Si así Dale like Suscríbete Para más Y nos vemos en próximos vídeos Eso es todo Adiós Y nos vemos en próximos vídeos